Alfred y Amaya brillan en el primer pase de micros de la gala 3 de OT 2017 en el que Mireia no puede cantar. La gala 3 de OT 2017 se acerca y todos los concursantes realizaron este jueves, 9 de noviembre el primer pase de micros en el que pudieron mostrarle a los profesores de la academia cómo llevan sus respectivos temas. Según explicó Noemí Galera, fue uno de los primeros ensayos con mayor nivel en lo que llevamos de edición, aunque no fueron todo buenas palabras ya que hubo varias actuaciones que no destacaron por su calidad, especialmente. Sin duda, la que sí brilló fue la que protagonizaron Alfred y Amaya, que esta semana interpretan juntos, y al piano, el tema de la película La La Land, City of Stars. Después de varios días de ensayos en los que sus decenas de fans en redes sociales han quedado maravillados, ayer fueron sus compañeros los que se quedaron completamente impactados al ver cómo interpretaban la conocida canción. Sus caras fueron sin duda el reflejo de un ensayo que también maravilló al equipo docente de la academia. Galera les avisó que no se confiasen mientras que Manu Geeks y Javier Calvos y decidieron realizarles varias correcciones con un objetivo claro, conseguir que la actuación del próximo lunes sea redonda. Aitana brilla, Thalía y Miriam gustan mucho. Otra de las que más brilló fue Aitana que esta semana canta sola el tema Isius. Los profesores le advirtieron que aprovechase este regalo que le han dado aunque también reconocieron que lo había hecho muy bien, a falta de poder concretar algunos detalles de afinación. Algo similar sucedió con Thalía y Miriam que el lunes cantarán Euphoria. Manu Geeks no dudó en destacar que el camino a seguir dentro de la academia es el suyo, las felicitó por el tema y les dio algunos consejos para poder mejorar detalles de afinación mientras que Javier Ambrosi les pidió más potencia y explosión en el tema. Más compenetración para Ricky y Agaani. También destacaron Ricky y Agaani con mientes. Pocas quejas hubo del nivel vocal de ambos, la mayoría de críticas que recibieron por parte de los profesores fueron por su actitud sobre el escenario, os falta miraros, no os miráis en toda la canción les reclamó Javier Calvo mientras que Manu Geeks echaba en falta una entidad mayor del momento en que cada uno cantaba por separado. Por contra, las que sí recibieron críticas por su nivel vocal fueron Ana Guerra y Nerea que interpretaron Cuídate de la oreja de Van Gogh. Noemi Galera les recriminó que estuviesen toda la canción con el ceño fruncido mientras que Javier Calvo también les pidió que ese detalle, y actitud, cambiase ya que el objetivo del tema no era ese precisamente. Por su parte, Mamen Márquez, directora vocal del Dentro, sí destacó la desafinación de la primera parte de la canción a la vez que Manu Geeks, aunque sí apuntó detalles, le quitó hierro a este asunto. Mireya no puede cantar, Raúl y su tono nasal. La que no pudo recibir valoración por parte de nadie es Mireya que no cantó ya está enferma, tiene problemas vocales y todos pactaron que se reservase para los próximos ensayos. Quien sí lo hizo fue su compañero Raúl con el que interpreta La Quiero a morir. La valoración fue unánime, no puede cantar con un tono tan nasal como el que tuvo. Manu Geeks por su parte le pidió que la canción no fuese tan blanda y sonase mucho más a Leyva que a un cantante de los 80. Marina y Cepeda, los peores. Los que recibieron la peor valoración de la semana fueron sin duda Marina y Cepeda. Se les veía incómodos y claramente desafinados y sí, es lo que el equipo docente de OT 2017 les criticó duramente. Geeks les pidió mucho más precisión a la hora de cantar y mucha más compenetración entre ambos a la vez que Noemi Galera le recriminaba a Cepeda que su actitud no tenía nada que ver con la del principio. Ambos acabaron muy afectados ya que sin duda fueron los peor valorados por sus profesores. Finalmente, y repasando ya cómo lo hicieron los nominados, destacar que Juan Antonio tampoco gustó nada, se le recriminó su actitud frente al escenario, y la cantidad de giros vocales que había introducido a la canción. Roy recibió una valoración mejor aunque le pidieron menos tensión y mucho menos linealidad a la hora de interpretar el tema. Pese a ello, todos destacaron que su ensayo había estado bien.